Muy buenos días familia Chuty, bienvenidos una vez más a este su canal, hoy vamos a preparar arepas de plátano maduro, queso y linaza, una exquisitez que vas a poder realizar para tus desayunos, para una cena, para una comida bien deliciosa, así que empecemos. Lo primero que vamos a necesitar es un maduro este a pesar de que tiene la cáscara o la superficie bastante negrita, es simplemente un resultado de haberla dejado en la nevera, lo que vas a hacer es lavarlo muy bien, lo vas a cortar por la mitad y lo vamos a dejar en muy poquita agüita, la idea es que se cocine de unos 5 a 10 minutos y luego lo retiras, le vas a retirar toda la cáscara y vas a empezar a triturarlo muy bien con ayuda de un tenedor, es importante que retires también un poco las semillas, todas estas partes, yo a veces incluso las pongo pero bueno, retiraselas y una vez tengas el puré lo que vas a hacer es poner canela, vas a agregar alrededor de una media cucharadita de canela que le va a dar un sabor súper delicioso, le vas a poner una pizca de sal y vas a integrar estos ingredientes. Como se pueden dar cuenta este puré está bastante húmedo, así que bueno, el siguiente ingrediente va a ser 30 gramos de queso costeño o un queso, el queso de tu preferencia mejor dicho, puedes usar queso cotija, queso parmesano, mozzarella, en fin, el que tengas a mano, el que más te guste. Mezclamos estos dos ingredientes y una vez hayamos integrado muy bien es momento de poner nuestra harina de maíz, estoy usando harina de maíz amarilla, media taza o el equivalente a 100 gramos y vamos a empezar a mezclar también muy bien estos ingredientes, los más húmedos con los sólidos y bueno, lo vamos a hacer inicialmente con el tenedor pero posteriormente vamos a hacerlo con las manos, vas a tener agüita ahí a la mano por si necesitas, en mi caso el maduro estaba muy húmedo como se pudieron dar cuenta yo lo tenía hace unos días en la nevera, así que no fue necesario agregarle agua, luego lo que le vamos a poner es cucharada y media de linaza, la linaza tiene muchas propiedades para la salud, así que vamos a enriquecer muchísimo esta receta con estas semillas súper ricas y buenas para la salud, una vez hayamos terminado de amasar este es el resultado que tenemos, una masa compacta, una masa que no está aguada porque necesitamos que las arepas tengan consistencia, luego sobre un papel transparente vamos a empezar a aplanar toda la masa que nos resultó, lo vamos a hacer como si fuéramos a hacer una arepa grande para después empezar a alisar, una vez lo tengamos así listo vamos a poner en la otra parte del papel transparente y si tú quieres puedes utilizar una bandeja presionarla bien fuerte o lo que a mí me funcionó mucho mejor fue con un rodillo entonces vamos a ir extendiendo muy bien la masa de manera que tenga un grosor uniforme eso es súper importante si de pronto se te va el rodillo no pasa nada tú le vuelves a pasar por ahí y lo vas a extender hasta donde más puedas pero evitando que quede muy 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 delgadita una vez la tenemos así vamos a empezar a seccionarlo vamos a recortarlo con una tapa en mi caso después de cada recorte te recomiendo que lo vayas humedeciendo y lo vuelvas a poner en total a mí me salen de esta cantidad 5 arepas 5 arepas de tamaño pequeño o mediano así como te puedes dar cuenta y de esta manera miren están consistentes las arepas retira cualquier tipo de fibra que pueda tener la arepa y arregla también todos los extremos con ayuda de las manos y miren así están quedando nuestras arepas están súper lindas esta es la consistencia que debe tener así que ve trabajando muy bien la masa si de pronto está más agua le pones un poquito más de harina de maíz o si está muy seca le puedes poner un poquitico de agua pero tratando siempre de que la masa te quede consistente para que las arepas no se vayan a desbaratar ahora en una sartén a fuego muy bajo por favor anota esto muy bajo no es bajo muy bajo lo vas a dejar por tres minutos la sartén que está precalentada hemos puesto un poquito de mantequilla y una vez pasados los tres minutos vamos a darle vuelta en mi caso en la sartén estaba más caliente inicialmente así que yo después dejé que bajar un poco volví a repetir el proceso otros tres minutos y vas a repetirlo unas dos o tres veces más hasta que la arepa esté perfectamente cocida en este caso ya está lista incluso se levantó es decir se sopló eso indica que ya está perfectamente cocida miren estas otras arepas como las asamos a fuego muy bajito le vamos dando vuelta no interesa que no haya dorado lo suficiente porque la idea es que tú llegues a este punto después de haberle dado vueltas unas dos o tres veces y así de fácil hemos hecho estas deliciosas arepas yo les voy a acompañar con huevo ponemos suficiente huevo y luego ponemos encima un poquito de tocineta puedes poner también jamóncito o incluso puedes poner lo que tú desees o no ponerle nada luego le ponemos un poquito de cilantro para dejarlos bien coquetos y qué tal este desayuno para un desayuno especial me parece espectacular y otra idea que te quiero dejar es esta acá le pusimos frijoles refritos le pusimos aguacate y un poquito de queso espolvoreado por encima y mis corazones si a ti te ha gustado esta receta yo te invito para que te suscribas activen la campanita en la función de todos y me regales un like que es súper importante para mí y me emociona mucho me anima a seguir haciendo muchos más vídeos por acá fotito para el face y bueno mis corazones espero se animan a preparar esta delicia de receta y al final tenemos todos los ingredientes y cantidades usados una receta súper sencilla el día de hoy que sé que les va a gustar a todos ustedes y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales un beso gigante mis amores chao un beso gigante